La comunicación es telefónica Yo llevo cuatro días que veo a la niña dormida. La comunicación básicamente es telefónica y es un poco difícil porque ya es una niña de seis años que se comunica, que sabe lo que está sucediendo a su alrededor. Esa llamada telefónica de mamá cuando vas a llegar o mamá tú trabajas mucho o mamá quiero verte hoy. Yo sueño con el mar, con la playa. Un sueño simple. La playa, mi hija, el mar, bañarnos, jugar. Sueño mucho con eso. Llega 2 de hambre. Escuelo con la playa. Tiene algo perfecto. Entra bien. Porque la playa sonora,